Senta cheto el rimel, una mano arriba, si estás solterita y le damos con el paso del cierre Pa' abajo, pa' arriba, bandida, atrevida, maleducada, voces falas portugués, yo le digo, garota, garota Pero lo que todos están de acuerdo siempre es que yo soy la mamá la de España Baila no bailes baila solo si el video te lo pide Senta cheto el rimel, una mano arriba, si estás solterita y le damos con el paso del cierre Pa' abajo, pa' arriba, bandida, atrevida, maleducada, voces falas portugués, yo le digo, garota, garota Rebota, rebota, conmigo la nota se nota